¿Quién aquí? ¿Quién? Gracias. Un aplauso, Nueva Cuento. Y a continuación, pues, vamos a proseguir con este desfile de expositores. Y el día de hoy toca el turno a nuestro siguiente participante, que vamos a escuchar un poquito acerca de su currículum en la voz de algunos alumnos. Buenos días, chavos. Hoy tenemos el honor de presentar como conferencista al maestro José Antonio Alvera Servín. Egresado de la licenciatura en diseño gráfico, perdón, en la Universidad del Valle de México, posteriormente estudió la maestría en diseño editorial y tipográfico, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tomando cátedra de docentes como Homero Posada, Fernando García Santibáñez, René Ascuy, Are Gertz, Antonio Pérez Ñico y el maestro Félix Beltrán. Al inicio del nuevo milenio, funda el Grupo Vier, agencia especializada en comunicación y funge como director durante 10 años. A partir de 2011, encabeza la misma empresa, diversificando sus servicios en tres rubros, en agencia de comunicación, en blog, estación de radio en línea y promotora de pulse, y los servicios especializados de educación en valores. Grupo Vier, a lo largo de 11 años, ha desarrollado proyectos para empresas transnacionales como Kellogg's, Gerber, Nike y Nestlé. Empresas nacionales como Comercial Mexicana y Mave, División Refrigeradores. Y para empresas regionales como Caja Libertad, Proque, Export y Extra División Centro. Por otra parte, ha servido al gobierno del estado de Querétaro, en el área de identidad corporativa, al patronato de las fiestas de Querétaro, en el área editorial, y la UCBEC en el desarrollo para branding de valores. Imparte cátedra en la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, en materias principalmente vinculadas a la estructura y función del diseño, del mensaje gráfico y de la práctica profesional. Ha publicado varios artículos en revistas institucionales, a nivel nacional y local. Maestro José Antonio Olvera, bienvenido. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Está bien? ¿Sí se escucha? Perdón, estamos aquí nada más solucionando un detalle. Deme un minuto. A ver, ahí voy. Ya voy, ya voy. Si es que es ya conectado. Conectado, conectado, conectado. Bien. Esperamos que la detecte. Gracias. Gracias. No, no está conectado aquí, fíjate. No está mandando la señal. Porque te cambia inmediatamente. Ah, no, sí está. Sí, sí está conectado. Sí está mandando la señal. Sí está mandando la señal. Cuando cambia, ahí está. Ahí está ya. Ahí está. Listo. ¿Listo? Sí. Muchas gracias. ¿Qué pasa si te muestran, por favor? Ok, gracias. 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 Bueno, buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y quiero agradecer también a la universidad, a todos los organizadores por haberme invitado. Yo espero no defraudar su confianza. Y también les voy a pedir que apaguen la luz si quieren ver el teatro. Creo que nos sentimos todos más cómodos así, especialmente yo. Y déjenme nada más algo de aquí. Bueno, pues ya escucharon una breve semblanza de un servidor. Ahora sí que me he dedicado, he dedicado mi tiempo entre dos rubros importantes, que es el ejercicio de la profesión. Y otro punto importante es mi labor como docente. He estado yo como docente, pues prácticamente toda, andale, está perfecto, ya no los veo. Me he dedicado como docente prácticamente todo el tiempo desde que egresé. Y me he dedicado como docente porque creo que es la medida justa que puede tener un diseñador. Generalmente terminamos la profesión, salimos al mundo y comenzamos a trabajar, 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 trabajar. Y olvidamos una actualización. Y como docente a mí lo que me ha permitido la docencia es precisamente mantenerme actualizado. Y cada materia nueva que me entregan es investigar, ver los puntos de vista y los enfoques. Entonces, lo interesante de tener esa combinación, yo se las recomiendo, es que puedes enriquecer tu labor docente y tu labor docente se puede ver enriquecida por la profesión. Y es un poco de lo que voy a hablar yo el día de hoy. Yo quiero hablarles el día de hoy de lo que es el objeto del diseño. No sé si ustedes se han cuestionado en algún momento qué es eso del objeto del diseño. Bueno, realmente esta plática, la idea de esta plática surgió por una experiencia que tuve yo en el 2008 me parece. Y es una experiencia que sigue viva todavía hoy en día. ¿Ustedes conocen el Foro Alfa? Muy bien. En el Foro Alfa se escribió en el 2008 había un tema que decía cuáles son las causas del deterioro de la profesión. Y es un tema que desde antes del 2008 y durante el 2008 y después del 2008, ahora en el 2011 sigue viva. La profesión se deteriora y esa es la realidad. Entonces, bueno, pues yo me emocioné y ahí puse mis comentarios, se lo pueden ver, soy el de hasta arriba y luego sigo el de hasta abajo. Bueno, casi el de hasta abajo. Y a raíz de esto, pues yo seguí investigándose y leyendo. Y hace poco, a principios de este año, yo conocí a este señor, yo no lo conocía. ¿Ustedes lo conocen? Bueno, les presento al maestro Troconi, Giovanni Troconi. Y el maestro Giovanni Troconi, durante 10 años, investigó acerca del diseño gráfico mexicano. Elaboró exposiciones itinerantes en todo el mundo sobre diseño mexicano. Y ese trabajo de 10 años culminó con el libro que tiene en la mano, que se los recomiendo ampliamente. Se llama Diseño gráfico en México, 100 años. Y es un libro que recopila desde 1800, finales de 1800, lógicamente comenzando con pincheta, manilla, posada. Que fueron los iniciadores del diseño y termina en el umbral del siglo que es este, en el que vivimos ahora. Bueno, el señor Giovanni Troconi, pues ahorita nos puede caer muy bien, pero a algunos les cayó muy mal, porque en una entrevista que le hicieron en el Universal dijo esto. Aburrido, sin investigación de campo, repetitivo y sin personalidad. Así es el diseño gráfico que se hace en México hoy. Chiflenle, se vale, ¿no?